vamos a empezar por lo básico 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 a ver qué es exactamente una hormona porque más o menos ya has dicho algo pero para que la gente lo entienda una hormona exactamente qué es siendo que la hipófisis es un poco la que controla la segregación pero pero a nivel básico que es una hormona para que todo el mundo pueda saber es un mensajero un mensajero que le es un mensajero que le da órdenes a cada una de las células para que haga su función cada mensajero tiene una función y esas funciones son claves para que la célula funcione es decir la testosterona va al pelo y por ejemplo hace que el folículo piloso sea más pequeño para evitar un exceso de consumo de nutrientes a nivel de la cabeza que podría en un pasado condicionar la cantidad de nutrientes que hubiera por ejemplo en los testículos induce que se produzca los espermatozoides que te servirán para reproducir por eso hay una relación entre calvicie y testosterona por eso muchos culturistas que abusan de la testosterona se quedan calvos mucho antes de lo que sería en su vida normal claro en el músculo induce que produzcas masa muscular es decir la testosterona contiene información o sea las hormonas contiene información que cuando van a cada una de las células la liberan y cada hormona en cada célula tiene una función única eso sería si el mensajero un mensajero con información vale y cada y una vez que tú te llega cada célula abre el mensaje y lo le dice vale me tengo que poner a quemar más grasa me tengo que poner a en reciclar mejor mis células de la piel me tengo que poner a aumentar la frecuencia cardíaca cada hormona lee el mensaje de una manera lo descifra de una manera o sea que sin hormonas el ser humano no puede funcionar al momento ya estamos muertos de hecho hay hormonas que si no las tienes te mueres pero más te mueres o sea insofacto de hecho por ejemplo el cortisol que mucha gente lo conoce ostras tienes el cortisol alto estás estresado y eso no es del todo así no es que lo tengas alto pero eso ya lo hablamos si lo que te preguntar de mitos sí típicos entonces el cortisol es una hormona que si tú la tienes baja y lo que se denomina insuficiencia adrenal un hipocortisolismo te mueres la temores en un periodo de menos de un día no puedes vivir sin cortisol de hecho es una condición potencialmente mortal en cambio que tú tengas una función tiroidea baja puedes vivir con menos calidad de vida pero puedes aguantar muchísima gente que no sabe que tiene hipotiroidismo y aguanta entonces hay hormonas que sin ellas es que literalmente no vives entonces estamos hablando de esa magnitud lo que pasa es que como no se conoce parece que no existe porque no se habla y entonces la gente no les da la importancia porque crees que se habla poco entonces de este tema no se le da la importancia a las hormonas que tienen otras otros elementos que si se habla mucho médicamente a nivel mainstream pues mira nunca me habían hecho esa pregunta pero pienso que es porque lamentable igual estirarme un poco piedras sobre mi propio tejado los médicos las entendemos poco porque se da poco en la carrera y en la especialidad en endocrinología vas ya más a lo que se decidía tiroidecho vas a cuando hay un problema con la hormona cómo tratar pero no vas un paso más atrás y dices vale qué hace esta hormona en una persona normal que no hace cómo se interrelaciona la fisiología hormonal cómo funciona el cuerpo humano lamentablemente Jordi en ninguna especialidad médica se domina y en la carrera de medicina se da durante un cuatrimestre con el nuevo plan entonces sinceramente creo que es porque los médicos como no lo conocemos no lo transmitimos porque a los médicos nos está muy mal reconocer que no sabemos algo entonces yo no hablo de esto te hablo más de nutrición te hablo más de pues de lo que se suele llevar en en redes sociales que es lo que mola porque es lo que es fácil de hablar y lo que vende pero si yo no sé algo para que me voy a exponer a que alguien me señale con el dedo y me diga tú eres un inepto entonces no lo hablo voy hablando de las consecuencias de tener las hormonas mal y no se lo explica asociando yo creo que al final parte de que las personas que no son médicos tampoco entiendan muy bien el tema de la salud y no sepan cómo prevenir la enfermedad es porque nosotros tampoco le estamos dando toda la información Jordi yo te la doy sesgada yo te doy la consecuencia pero no te digo mira Jordi a ti te ha pasado esto porque hay tal hormona que funciona así hay tal hormona que funciona así y cuando funciona así así te pasa esto porque si yo te explicara cómo funciona tu cuerpo gracias a las hormonas tú entenderías qué es lo que te pasa y por qué te pasa aunque tú no te puedas tratar pero al menos un poco ir orientado y yo creo que entonces la respuesta es porque los médicos no lo sabemos bien incluso tú que estás que es tu campo al final no es a lo que te dedicas incluso gente que estáis metidos 100% en el campo endocrino hormonas etcétera incluso vosotros vais un poco perdidos yo no sé a qué te refieres perdidos pero sí que no pues que hay muchas cosas que no entendéis porque pasan así porque no pasan así lo que implica que no hay tratamientos posibles o es un poco palo de ciego vamos a probar si esto funciona pero a una persona le va a otra no vais así un poco también y pero Jordi yo creo que porque todo es falta de de curiosidad está todo tan hecho tú entras en la residencia te dan lo que tienes que hacer y no te preguntes y esto porque es así porque se hace este porque no se hace lo otro y está o sea yo creo que falta esa sensación de cuestionar un poco el sistema ya entras en la rueda de esto se hace así porque se hace así ni te cuestionas el paradigma pero si esta hormona tiene esta función porque lo estamos tratando así algo tan mayor y algo tan imagínate y es súper curioso y nadie me ha sabido nunca explicar yo sigo teniendo esta duda como médico el hipotiroidismo lo controlamos con una analítica vale y tú me puedes contar ostras y saber me encuentro fatal estoy súper cansado se me cae muchísimo el pelo estoy engordando y yo te doy el fármaco que es una hormona que es la botrioxina y te controlo con los análisis entonces tú vienes al mes y digo y jordi tus análisis están ya perfectos y tú me cuentas no no isabel es que yo me sigo encontrando mal es que sigo aumentando de peso sigo teniendo neblia mental y digo no no jordi esto no puede ser porque tus análisis están bien y entonces me da igual lo que me cuentes y tu análisis también perfecto pero en cambio con otra hormona que es el cortisol yo tú tienes una disminución del cortisol te doy un fármaco para sustituir que es como si fuera el cortisol natural y yo ahí no te miro en los análisis ahí sólo me fío de lo que tú me cuentes y saber estoy más cansado así jordi no te preocupes te subo el cortisol entonces porque hay unas hormonas que yo me tengo que fiar en lo que tú me dices y me importa un bledo los análisis lo mismo pasa con los estrógenos que me importa un bledo los análisis yo me fío de lo que tú me cuentas pero en cambio con la testosterona en las terapias de reemplazo de testosterona o con la tiroides me da exactamente igual lo que tú me cuentes si los análisis también aunque tú estés en la absoluta miseria si entonces yo hay cosas que nadie me ha explicado soy yo se lo pregunto a compañeros míos no porque es así y porque es así si el paciente me está contando que está se encuentra francamente mal porque me tengo que fiar de lo que me dice un análisis en un momento que tiene fallos que los análisis no son infalibles y en cambio con otra hormona me da igual lo que diga análisis y ahí es lo que me cuenta dos son cosas que por eso te digo que yo creo que no se terminan de entender no sé si es por falta de curiosidad porque no compensa económicamente no lo sé y damos demasiada importancia a los análisis a las analíticas sí súper demasiado yo que sobrevaloramos yo creo que sí en contra del escuchar al paciente jordi yo creo que más la respuesta la tienes en el nombre tú cuando haces una historia clínica los análisis son pruebas complementarias no es la historia la historia el motivo de consulta es lo que jordi me cuenta a mí y lo que yo veo cuando hablo con él el análisis oye es estupendo y no seré yo la que te diga que yo utilizo los análisis a diario pero no puede ser el eje central de el tratamiento mío como médico pero ni mi especialidad ni ninguna otra eso un apoyo pero yo no puedo pasar por alto lo que tú me estás contando lo que yo veo es creo que lamentablemente vivimos en una sociedad donde por rapidez por hemos perdido el foco de lo más importante que es lo que te cuenta la persona es que un análisis sólo si lo piensas como se hace jordi es tú te vas a las ocho de la mañana y te mido un minuto o sea un segundo lo que pasa en tu sangre en ese microsegundo y además eso está condicionado a lo que has hecho antes y esa muestrecita no va a un laboratorio cuánto tiempo ha pasado ese laboratorio porque si pasa mucho tiempo la muestra se pierde pierde calidad las hormonas pueden verse afectadas puede haber coagulación luego qué métodos analíticos utilizan porque jordi no tiene nada que ver utilizar lo que se estudia lo que se hace en los estudios clínicos que mola un montón la cromatografía líquida al aspecto fotometría de masas que tiene una sensibilidad y una especificidad altísima esto que quiere decir que reproduce con mucha fiabilidad lo que ocurre en tu cuerpo de lo que lamentablemente por costos se hacen los hospitales que son elisas inmuno ensayos que están bien para algunas cosas pero para otras son marcadores muy malos entonces desde lo que pasa en tu cuerpo hasta lo que yo veo en los análisis hay un bache que los médicos a veces pensamos que eso es una línea recta no perdona en ese camino pueden haber tantos errores que yo puedo pasar por tanto tantas cosas que por eso no pueden ser jordi el eje sobre lo que gire la atención médica unos análisis más de lo que te está diciendo el paciente no imagínate ahora hablaremos de testosterona empezaremos por ahí imagínate que te viene un hombre y te dice estoy muy cansado siempre me noto con menos fuerza tengo muy poca líbido y la testosterona sale bien para su edad para su rango no tú ahí lo que dirías es vale ok tenemos que mirar algún terrete tú me dirías algo no yo primero me ajustaría mucho porque la testosterona es que encima has tocado un tema que es de las hormonas más complicadas de venir en los análisis porque incluso en un análisis no no porque tú tienes la testosterona total la testosterona libre la proteína que une a la testosterona en sangre tú no puedes pedir una testosterona solo y si te sale bien jordi decirte a jordi tienes la testosterona perfecta si aquí sale perfecto que me has pedido tengo obesidad no tengo obesidad he estado tomando corticulose coides porque me he puesto enfermo tengo diabetes todo eso influye en la manera en la que me dimos la testosterona yo falsamente te puedo decir ostras jordi tiene la testosterona brutal esa falta de líbido esa dificultad para ganar más muscular no puede ser por la testosterona hijo muévete más come más proteínas y dale caña oye que no estoy diciendo que eso no ocurra muchos casos pero que hay muchas veces que las hormonas están involucradas y más aún cuando te das cuenta de cómo afectan los disruptores hormonales es decir las sustancias químicas a los que estamos opuestos todo el día a las hormonas sexuales